En la iniciativa todo surgió lo de Mulá cuando por Facebook me ponen en contacto conmigo unos españoles que hacen arte urbano, bueno allá de las Islas Canarias, lo que tienen esto de arte urbano es que abre puertas, o sea si yo viajo a otro país o alguien viene a este país es muy probable que uno quiera compartir esto que hace con otros colegas y que se pongan en contacto. Bueno, estos dos españoles venían a Cosquín a un encuentro de murales y querían aprovechar la movida para venir a Capital y pintar un mural conmigo porque me seguían por Facebook. Eran cuatro personas, así que dije bueno cuando venga lo voy a estar esperando, entonces armé una movida. También invité a otro amigo que es alemán, que estuve el año pasado en Alemania, entonces lo convoqué y también hacía mucho que no nos veíamos y era una buena oportunidad para volver a agarrar los pinceles fundos y completé el escuadrón con unos amigos también que pintó hace un montón, Emi Mariani y Anita Messina, que la trajo Emi. Así que bueno, hubo equipo y armamos eso. Eso es lo bueno, llegar a un nivel de que el arte se manifieste por el solo hecho de ser arte, sin tanta bajada de línea. Por lo general, y la tradición habla de que si hay que pintar un mural, enseguida hay que buscar un tema que sea acorde a algo en especial, pero está bueno también hacer arte por el solo hecho de hacer arte sin ninguna consigna. Eso está bueno, porque ahí ves un paseo, ves el trabajo de cada artista con su estética y su tema. O sea, cuando estoy diciendo que no hay tema, no es que no tienen tema, no hay un tema que englobe todo el paseo, pero en realidad hay varios temas individuales y diferentes búsquedas de cada artista. Gracias. Gracias.